Hablamos con Manu Herrera, segundo entrenador del Unispel Basket. Muy buenas tardes, primera que todo. Muy buenas tardes. Bueno, partido importantísimo, el de mañana contra el Yiria. Un partido, aunque no nos jugamos nada, porque estamos directamente ya en la fase, aunque se pierda. Me imagino que muy importante para vosotros. Sí, es un partido muy importante y más al celebrarse en Gandía. Se decide el campeón de la conferencia E. Y un partido donde no se ha visto los últimos años, ya que el sistema de competición ha cambiado y antes los mejores equipos de las dos conferencias se enfrentaban en una fase. Y ahora ya no, ahora es el primero contra primero. Entonces es un partido diferente para el aficionado y un partido muy chulo con nuestra afición. ¿Os lo tomáis como una auténtica final, aunque sepáis seguro que tenéis la fase o estáis tranquilos porque sabéis seguro que tenéis la fase? Al final nosotros no queremos perder, en un partido lo hemos demostrado y no queremos perder. Es una final, pero menos tensión de lo que podría ser. Al final los dos equipos sabemos que tenemos la fase de ascenso garantizada. No es lo mismo a priori un grupo que otro, pero nosotros queremos ganar delante de nuestra afición, lo hemos ido demostrando durante todo el año y queremos hacerlo. Bueno, primero defineme, ¿cómo es el juego del refit del básquet? ¿Cuáles son sus puntos fuertes? Pues muy vertical, su principal arma es la línea E3. Corren mucho, tras pérdida, tras rebote. Entonces es un equipo donde hay que pararlos a cuanto antes. Y luego controlar también sus jugadores menos importantes, que también tienen un juego sin balón muy bueno y donde se aprovechan mucho de la generosidad de los jugadores más importantes que tienen. Vamos a tener varios regresos. Víctor Rubio, evidentemente, en la banquilla. Chimo Rodenas también va a estar y va a ser uno de los grandes quebraderos de cabeza, yo creo, en el juego exterior. Por un lado, preguntarte por estas dos personas, por Víctor y por Chimo, en cuanto a lo puramente deportivo. Pues nada, Víctor, una alegría de revuelvo a Gandía. Yo la aprecio un montón, con él empecé. Pero bueno, una vez empieza el partido no hay amigos. Y nada, Chimo también es un compañero de compartir vestuario con él. Me alero mucho de que esté jugando a este gran nivel. Es un gran jugador y nada, esperemos de que no le salga bien el partido. Y la fase sí. Sería lo ideal, efectivamente. Precisamente de Chimo y de Cerdán, ¿no? Quería preguntarte, ¿son los grandes problemas que podemos tener el sábado? Sí, juntando a Víctor Pérez, son los tres exteriores más importantes donde se basan su anotación. Pero también hay que olvidar a jugadores importantes como está Chema, es el base, donde tiene muy buena lectura del bloqueo directo. A Jules del interior, a Rubén Ramos y bueno, a mucha más gente que hace un equipo muy temible y bueno, han quedado primero de su conferencia. Ellos tienen esa grandísima parte exterior, ese juego exterior buenísimo, que posiblemente sea uno de los mejores de toda la conferencia E. Nosotros tenemos un juego interior también muy, muy, muy potente. No sé si se va a compensar. Sí, nosotros tenemos un juego interior muy potente donde se ha ido demostrando. Nuestra línea exterior no la ha demostrado tanto a nivel ofensivo como podría ser la de Giria, pero nuestra línea exterior es muy buena porque el físico que tienen no lo tiene ningún otro equipo. Entonces en eso va a estar una de las principales armas, imponer nuestro físico ante su línea exterior y que luego nuestro juego interior prevalezca sobre el suyo. Bueno, hemos tenido dos semanas sin partido oficial, el sábado sabemos que estaba el amistoso este. ¿Cómo han sido estas dos semanas para preparar el partido de mañana? Bueno, empezando poco a poco desde la semana pasada ya empezar a trabajar a Giria y donde los jugadores muy metidos en el partido, muy focus y el nivel de entrenamiento está siendo altísimo. Yo de los últimos años no recordaba un nivel de exigencia de los entrenamientos tan alto por parte de ellos y donde los jugadores están muy metidos y con muchas ganas de empezar el partido del sábado. ¿Hemos recuperado al 100% a los que teníamos tocados incluso en baja como en la casa de Alejandro Vera? Sí, están todos, ya el partido de Puerto en el amistoso jugaron todos, hicimos rotaciones para que todo el mundo tuviese buenas sensaciones y está todo el mundo metido y a falta de limpieza y disfrutar todos. Y nada, los jugadores también tienen ganas de lo bueno. Al final lleva hasta trabajando ocho meses y medio, nueve, para estos momentos. Eso iba a preguntarte también. Sabiendo que estamos ya clasificados para la fase, forzarte mucho mañana y poder sufrir una lesión que te haga perder la fase, no sé si pasa por la cabeza de alguien, si alguien va a ir con cuidado pensando en esto. No sé si lo habéis hablado, una situación que pueda ser complicada en ese aspecto. No, al final los jugadores saben que para poder subir a priori es importantísimo ganar. Entonces, el primer partido es el sábado contra Giria para poder subir y ninguno va a ir a medio gas, porque además lo han demostrado de que no suelen ir así, a medio gas. Ninguno está tocado a priori para no forzarlo, o sea, para forzarlo. Entonces, esperemos de que las lesiones nos respeten y que ninguno, por parte de los dos equipos, ninguno de los dos jugadores, se baja. Esperemos que así sea. Y hablando un poquito más a futuro, sabemos que en breve se va a decir cuál es la sede de esa fase de ascenso, que esperemos sea Gandía. Vosotros, no sé si tenéis la sensación, como el año pasado, que parecía que no, luego fue que sí. Este año, ¿pensáis que tenemos más opciones que otros años de ser sede? Bueno, al final, Federación es un poco indeciso. No sabemos, el año pasado, como bien dices, era que no, luego que sí. Este año parece que podemos tener más opciones, pero bueno, hasta que nos salga la sede no queremos hacernos ilusiones, porque hemos visto que en cualquier momento puede cambiar. Ojalá fuese Gandía, porque hemos demostrado que tanto la organización de la fase, como los medios de comunicación, está muy pendiente y sale todo excelente, pero bueno, falta de que Federación nos lo dé. Si no fuese Gandía, digamos que es imposible que toque a Gandía, de todas las opciones que tenemos, Logroño, Huelva, Mallorca, Socuellamos, Matarot, Arragona, Giria, ¿dónde te gustaría, no dónde crees que sería, dónde te gustaría que fuese la fase? Pues al final me gustaría que fuese el sitio más cercano para los aficionados y también para los jugadores, porque al final nosotros no somos profesionales y nos tenemos que desplazar. Entendemos que si nos desplazamos jugaremos por la mañana, porque iremos a casa de algún primero del otro grupo, entonces contra más cerca mucho mejor, porque al final, si por ejemplo fuese Huelva, son ocho horas en coche, entonces sería muy difícil para algunos jugadores y cuerpo técnico poder desplazarnos el miércoles porque hay trabajos. Bueno, pues esperemos que sea Gandía y además que lleguéis evidentemente como primeros. Mucha suerte para el sábado y a darlo todo, ¿cómo no? Exacto, muchas gracias y nos vemos el sábado.